No se pierda este Dodge Journey 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Controles de audio en volante dirección. Sistema antibloqueo de frenos. Control de estabilidad. Control de tracción. Entrada sin llave. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Control de velocidad de crucero. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Arranque sin llave. Radio AM FM estéreo. Desempañador trasero. Ventanas eléctricas. Computadora de viaje. Asientos deportivos. Seguros eléctricos de puerta. Bolsas de aire de pasajero. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Contáctenos hoy mismo y aprende más de este auto. Contáctenos hoy mismo y aprende más de este auto. Contáctenos hoy mismo y aprende más de este auto. Contáctenos hoy mismo y aprende más de este auto. Contáctenos hoy mismo y aprende más de este auto. Contáctenos hoy mismo y aprende más de este auto. Contáctenos hoy mismo y aprende más de este auto. Contáctenos hoy mismo y aprende más de este auto. Contáctenos hoy mismo y aprende más de este auto. Contáctenos hoy mismo y aprende más de este auto. Contáctenos hoy mismo y aprende más de este auto. Gracias por ver el video.